Repsol sigue siendo en este momento de los títulos que mejor aspecto técnico presentan de todo nuestro mercado. De hecho lo que tenemos es un impecable canal alcista desde los mínimos de enero 2016 y entonces marcó un mínimo en los 7,54 euros. Desde entonces el precio presenta impecables mínimos y máximos crecientes encajados a su vez dentro de un impecable canal alcista y así sólo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Observes además cómo el precio ha encontrado suelo, semanas atrás, en la MM200 semanal, por definición zona de soporte. Por lo tanto y resumiendo, todo hace pensar que más pronto que tarde se reestructure de nuevo el alza en busca de la importante resistencia que presenta en los 16,50 euros, los máximos de 2015 y por encima la parte superior del canal alcista, ahora en los 17,50 euros.